¿Qué es la paz? Para mí la paz es prosperidad. Un pueblo que tiene paz prospera. Un pueblo que prospera, la ciudadanía, tiene esperanza. Y una ciudadanía con esperanza es una ciudadanía feliz. Yo agradezco a Andrea el haberme invitado, que costó mucho convencerme. Gracias porque en una reunión de trabajo ella pudo hacer un pequeño paréntesis y escuchar mi historia. Y en base a eso empezamos a trabajar y empecé a contarle. El representante acá en este momento soy yo, pero detrás mía hay mucha gente trabajando. Y muchas veces hay un dicho que dice que detrás de un hombre hay una gran mujer. Y en este caso es al revés. Delante mía hay una gran mujer que me acompaña. Y a pesar de todos los problemas que tenemos de salud, ella está presente y guía todos mis trabajos. Si en algún momento yo hago algo bueno, es todo iluminado a través de ella. Así que gracias a vos. Te agradezco mucho. Gracias. 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 Gracias.